También se encuentra, hay también sectores laborales que han llegado, se han sumado a esta movilización que son sectores, todos gremiales, integrantes del Frente Amplio Venezuela Libre. También vamos a conversar con una de las personas que se encuentra acá. ¿Por qué usted está acá en primera fila, a la espera, acá en su baranda, esperando que comience este acto? ¿Le cayó agua y todavía sigue aquí? Claro, mira, yo vivo en los Valles del Tuy, soy profesional en la salud y me duele mucho ver cómo muchos pacientes están muriendo por falta de medicamentos, no tenemos insumos. A pesar de trabajar en una clínica privada, no contamos con los medicamentos ni con material médico quirúrgico. Y los medicamentos están muy difíciles al acceso de las personas que lo tienen indicado. Ya todo está contratado. Aparte de eso, mucha desnutrición infantil, que también estamos viendo muchos casos de eso. Hay un repunte de dengue, repunte de enfermedades, tuberculosis. Estamos todos atrás con relación a la salud. ¿Por qué esas cifras no se dan por parte del Ejecutivo Nacional, si ellos dicen que son potencia, al menos, en la salud? Bueno, no sé por qué no se dan, porque el gobierno todo lo tiene tapareado y entonces nosotros vivimos como que si estuviéramos en otro país. Pero no es así. Yo no estoy engañada. Bien, son parte de las opiniones que se escuchan a esta hora. Vamos de inmediato hacia el sector del Paraíso. La información que ya nosotros le veníamos dando la tiene nuestro compañero Joan Álvarez, que ya vamos directo con él, completamente en vivo desde ese punto. Gracias. Amigos de BPI, un saludo a quienes se mantienen conectados a nuestra señal. Ya cuando son las 10, 10 minutos hora de Caracas, Venezuela, establecemos un nuevo contacto en vivo. Desde el Paraíso. Las imágenes que le estamos mostrando a esta hora es el punto de concentración que estaba previsto partiera desde la Plaza Madariaga. Esta cantidad de personas, sin embargo, ya han partido desde esta plaza y ellos han indicado que precisamente hubo un inconveniente hace minutos con la Guardia Nacional Bolivariana en donde les arrojarían bombas lacrimógenas. Como también ustedes pudieron ver más temprano, nosotros hicimos un contacto en vivo desde la Plaza Madariaga en donde la Guardia Nacional Bolivariana, algunos funcionarios de este organismo, de este cuerpo de seguridad, nos indicaban que no podíamos reportar desde la Plaza Madariaga y que saliéramos de ella. También al mismo tiempo les indicaron a los manifestantes que se estaban comenzando a concentrar en la misma, que tampoco podían partir de allí porque eran de oposición. Esas son palabras que les indicaron durante la transmisión en vivo que nosotros tuvimos hace aproximadamente una hora. Este ambiente que ven aquí es en el Paraíso, ya en la incorporación prácticamente a lo que es la Avenida Nueva Granada, llegando a Rocatarpella, muy cerca hay un punto de concentración del oficialismo, incluso una tarima. Les invitamos a que se mantenga muy pendiente de nuestras redes sociales en donde hemos estado también colocando fotos y videos para ir colocándolas a ustedes en contexto de lo que está sucediendo no solamente en la ciudad capital, sino en todo el país. Nosotros a esta hora vamos a conversar, muy buenos días, quisiéramos conversar con uno de los manifestantes que se ha dispuesto a partir de la Plaza Madariaga. Primero quisiéramos conocer si en efecto hubo algún inconveniente entre la Guardia Nacional y los manifestantes. Hubo inconveniente porque no nos dejaron reunirnos ahí y empezaron a tirar bombas lagrimógenas. ¿Qué les indicaron ellos? Que no podían estar en la plaza, que estuvieran en otro lado. ¿Ustedes de igual forma partieron de la Plaza Madariaga? ¿No dejaron? Sí, vamos hacia la fuente de la Avenida Victoria que ya hay otra concentración. ¿Usted por qué ha decidido manifestar el día de hoy? ¿Cuál es su protesta contra el gobierno específicamente? La protesta para que todo esto que tenemos se acabe. El títere que tenemos de Miraflores, que lo dejen de estar manipulando allá en Cuba, que eso es lo que tenemos, un títere. No, nada. ¿Es solo? Sí. Jesús Zambrano. Agradecido con el testimonio del señor Jesús Zambrano, quien es residente de San Martín y él ha venido hasta aquí, hasta la Plaza Madariaga, a salir en este punto de concentración que es uno de los previstos por la Asamblea Nacional. Este es uno de los principales, Plaza Madariaga, Avenida Victoria y Puente Nueva Granada. Como le hemos indicado, ya algunos de estos puntos se han visto de alguna forma interrumpidos, estos puntos de concentración por algunos manifestantes oficialistas y también por Cuerpo de Seguridad del Estado, específicamente la Guardia Nacional Bolivariana. Es quizás uno de los inconvenientes que Mayor ha tenido presenta en lo que es el municipio Libertador. En estos puntos de concentración recordemos también el contexto en el que se está llevando a cabo esta movilización del 23 de enero. Una ola de protesta que se ha desatado, sobre todo en horas de la tarde y de la noche, no solamente en la ciudad capital, es parte de lo que se genera también las personas que residen aquí en los alrededores, en las residencias. Vemos cómo desde las ventanas de los edificios la gente también apoya con cacerolas, con pitos, con pancartas y también con lo que es banderas de Venezuela, otros pañuelos blancos también sinónimo de paz y democracia.